VINCIA VINCIA Besar esa boca es toda una aventura Donde hago piruetas y empiezo a caer Besar esa boca no tiene clemencia Besar esa boca es jugar y perder Por eso comprendes que te necesito Por eso besarte es morir y volver Caer derrotado en tu boca me gusta Quedarme vencido y dormir en tu piel Besar esa boca se ha vuelto locura Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tu no estas Maldito el tiempo que se esfuma cuando te preciso Te invito a que seas mi necesidad Te invito a que seas mi necesidad Hay de todo, ya lo se Tristezas, alegrías, paz y desengaños Unas veces todo brilla y otras veces nos hundimos Pero yo contigo, amor, yo siempre gano Cuando todos cambian tú eres la misma Cuando todo es confusión está en tus manos Cuando todo es puro ruido yo me escapo a tu silencio Para que nunca despierte de este sueño Porque todo es incierto Porque todo es difícil Porque todo es tan caro Y el amor se ha vuelto raro Porque no puedo estar contigo a cada instante Porque perder el tiempo Y no tenerte por momentos Si ya lo se En el mundo hay de todo Pero nadie Como tú Presiento que ya no podré arrancarte de mi alma Te miro y te juro mi amor que me robas la calma Y a ti no te puedo culpar de todo esto que siento Y quiero arrancarme tu amor que me quema por dentro Y quiero Decirte que aunque duermo en otros brazos El cielo se me quiebra en mil pedazos Porque yo beso otros labios Pero yo pienso en ti Música Presiento que ya no podré arrancarte de mi alma Porque eres mi necesidad Porque eres mi necesidad, mi tormento y mi calma Y a ti no te puedo culpar que te llevo aquí dentro Que llevo tu risa, tu voz aquí en mi pensamiento Y quiero decirte que me falta tu cariño Que yo a vivir sin ti no me resigno Que me duele tu ausencia, que me muero por ti Que será ese brillo en tu mirada, que me llena de emoción Que será lo que tienen tus labios, si los beso mi mente en blanco está Que será ese escalofrío, que recorre por mi piel Que será esa paz que me acobita, cuando en mis brazos estás Y a tu lado nada me falta guiar Si está nublado, el sol vuelve a brillar Es la magia de tu amor, que me llena de alegría Amor, mi amuleto eres tú Te vi, una noche de abril, toda llena de estrellas Te vi, la noche se apagó, porque estabas con él Te vi, y aunque mi corazón no dejaba de amarte Te vi, prometieron mis ojos no volver a mirarte Y ahora ciego estoy, soy dueño de un amor Que camina en tinieblas, que camina en tinieblas Y ahora ciego estoy, voy buscando la luz Que apagó tu traición, con ganas de otro amor Que me pueda borrar tu maldita huella Eres una moneda en el aire Siempre he querido atraparte Y no te dejas tocar Vuelas, alturas insospechadas Te veo volar y me espantas Porque te puedes caer y matar Baja, que aquí te estoy esperando Mi corazón te ha atrapado Miles de veces al verte volar Música Como una moneda en el aire Te quiero atrapar Sentirte en mis manos Poderte besar Aquí te esperaré Tarde o temprano Tendrás que bajar Música Tú no perteneces A ese mundo Irreal No sé quién te dijo Que era de verdad Ya no tardes Me vas a destrozar Música Baja, que aquí te estoy esperando Música Mi corazón Mi corazón te ha atrapado Música Miles de veces al verte volar Música Como una moneda en el aire Te quiero atrapar Te quiero atrapar Sentirte en mis manos Poderte besar Música Aquí te esperaré Aquí te esperaré Tarde o temprano Tendrás que bajar Música Tú no perteneces A ese mundo Irreal Música No sé quién te dijo Que era de verdad Ya no tardes Me vas a destrozar Música 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 Música